Señor de la oscuridad, árbol de los colgados, luz de las lamentaciones, sangre reseca de los difuntos, estanque de la ruina. ¿Qué es usted? ¿Qué quiere? La suestirte pagará su culpa. Deténgase, no haga eso, hace daño. Señor de la oscuridad, árbol de los colgados, luz de las lamentaciones. ¡Deja de estar! ¡Me duele la cabeza! Toda suestirte pagará su culpa. ¡No siga! ¡Pero sufrir con la cabeza me va a extrañar! ¿Sabes? Lo que me tiene arte es ese murmullo que escucho todas las noches. Lo que más me desespera es que no puedo recordar qué es lo que me dice la voz o cuál es el sueño. ¡Verdad, realmente es desesperante! Yo no he escuchado nada. Has estado muy nerviosa últimamente. Además, eso de andar con un hombre que está casado, te promete y te promete y nada de que te cumple. No seas injusta con él. Me consta que se está divorciando. Que si no lo ha hecho es porque la horrible de su mujer se la pasa poniéndole puras trabas. Cálmate, no te enojes. Oye, ¿me vas a acompañar al estudio fotográfico? Sí, está bien. Me voy a estar cayendo de sueño. Pero es importante porque necesito fotografías. Y es muy extraño. Pero no logro recordar dónde dejé las fotografías que me tomaron el año pasado. Ella es la madre de mi hija. Además va a ser mi esposa. Así que te quiero fuera de aquí. Deja que me quede. Necesito estar cerca de ti. No diré nada, todo será un secreto. Ya pagaste dos veces. Falta una más. Tu maldita estirpe desaparecerá. Y tu tía Socorro conoce desde hace mucho a la señora Soledad. Sí, desde hace años. Le lavaba y le planchaba en su casa. ¿Por qué lo preguntas? Ay, no sé, pero me parece muy extraña. Hay ciertas cosas de ella que me desagradan. Es muy seria y parece que estuviera enojada. Además tiene una mirada muy penetrante. Nunca hace ruido. Parece que quisiera pasar inadvertida. Se me hace que estás exagerando. Tienes que dejar pasar algún tiempo para que ella se adapte y tú le tomes confianza. Una semana es muy poco. Al extrañar su casa, su pueblo. Pues merecerá lo que tú quieras. Pero la verdad es que si a mí no me agrada, le voy a pedir que se vaya a trabajar a otra casa. No te aceleres. Entonces, mi tía le debe varios favores y me pidió que fueras prudente con ella. Además, me comentó que ha vivido sola casi toda su vida y no tiene familia. ¿Qué te pasa, Natalia? ¿Qué buscas? Siento como si alguien me estuviera observando. Buenos días. ¿Cómo sigue, señorita Natalia? ¿Cómo sabe que me siento mal? Basta con mirarle las ojeras. Además, está muy alterada. ¿Cómo quiere que me sienta con los sustos que me da? Le he dicho muchas veces que toque la puerta antes de entrar. No te pongas así. Discúlpeme. Desde mañana toco la puerta. No, no, Soledad. Comprenda, Natalia. No ha dormido bien y está muy alterada. Sí, señorita. No se preocupe. Yo la entiendo. Es mejor que la familia esté junta. Me estarás eternamente agradecido. Ahora sí, mi niña. Ya tenemos suficientes. A ver. ¿Contenta? A ver. A ver. Sabes, mi amor. Te tengo una sorpresa. La abriola se va mañana a Catemaco y tú y yo podremos pasar el fin de semana juntos. ¿No te da gusto? Sí, claro, pero... A ver si puedo posponer algunos compromisos que tengo y... Y le prometí a mis hijos que los llevaría a Cuernavaca. Los pretextos de siempre. Así nunca vas a poderte desligar de tu familia. Eres muy indeciso y no tienes carácter. Son mis hijos. No puedo abandonarlos. ¿Usted qué hace ahí parada? ¿No se le ofrece alguna otra cosa? ¿Ya me voy a dormir? No, nada. Ya se puede ir. Ah, bueno, pero que no me oyó. Le dije que ya se puede ir. Hijo. Lo que pasa es que tú no piensas divorciarte. Estás jugando conmigo y eso no lo puedo permitir. Otra vez lo mismo. Será mejor que me vaya. Ay, sí, claro. Vete a consolar a tu mujercita. No te vaya a regañar. Ay, ya bájale. Ay, estos días has estado insoportable. Estás peor que mi esposa. Cuando menos ella tiene razón de estar celosa. Pero tú, ¿sabes qué? Ahí la vemos. No, no, no te vayas. Discúlpame. No sé qué me pasa. No he podido dormir bien. Yo creo que son estos malditos dolores de cabeza los que me tienen tan alterada. Tengo miedo de tener una enfermedad hereditaria. Padre, luego mi madre murieron de esos dolores de cabeza. Tienes que tranquilizarte. Eres muy impaciente. Debe de ser algo sin importancia. Tienes que ver al doctor. Bes при de la tuya. Tienes que teres algo sin importancia. Tienes que Baron. YERECIMEN, Tاغ, TENES YERECIMEN Señor de la oscuridad, árbol de los colgados, cruz de las lamentaciones, sangre reseca de los difuntos, estanque de la ruina, toda su estirpe pagará su culpa. Señor de la oscuridad, árbol de los colgados, cruz de las lamentaciones, sangre reseca de los difuntos, estanque de la ruina, toda su estirpe pagará su culpa. Árbol de los colgados, cruz de las lamentaciones, sangre reseca de los difuntos, estanque de la ruina, toda su estirpe pagará su culpa. ¡No! 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 ¡Gabriela! ¡Gabriela, ayúdame, por favor! ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¿Qué te pasa, Natalia? ¿Por qué gritas así? ¡Gabriela! ¡Hay una tarántula en el buró! ¡Y la voz dice que me voy a morir! Cálmate, no pasa nada. Ensema del tocador no hay ninguna tarántula. Pero yo la vi. Estaba ahí, te lo juro que estaba ahí. Me quería picar. Y había mucho humo en el cuarto y la voz era ensordecedora. Fíjese que hoy tengo que regresar a Catemaco. Pero no quisiera dejar sola a mi prima. ¿Cree usted necesario que me quede hasta que ella se sienta mejor? No, no se preocupe, ¿eh? Váyase tranquila. En cuanto se normalice el problema de depresión, desaparecerán todos los olores de cabeza. Yo voy a estar al pendiente. No sabe cuánto se lo agradezco, doctor. Que tenga buen viaje. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya me tengo que ir. Oye, he disfrutado muchísimo la estancia aquí. Espero que pronto nos visites en el Catemaco. O mejor dicho, que nos invites a tu boda. Claro que sí. A este gallo le corto las alas antes de dos meses. De eso puedes estar segura. Cuídate mucho. Tú también. Que te vaya bien. Hasta luego. ¿Cómo está la enfermita? Qué bueno que eres tú, Bruno. ¿Sabes? Hoy en la mañana Gabriela se fue a Catemaco. Ya debe de estar llegando. Te vas a quedar conmigo este fin de semana. No puedo, mi amor. Ya te dije que tengo que llevar a mis hijos a Cuernavaca. Pero te prometo que la próxima... No te importa que esté enferma, ¿verdad? Yo solamente soy un accidente en tu vida. Pues haz lo que te dé la gana. Entiéndeme. Entiéndeme. ¿Qué hace usted ahí parada? ¿Por qué me espía? Le he dicho que toque la puerta antes de entrar. Bueno, ¿qué no entiende? Disculpe usted. Solo quería ver si no se le ofrece nada. Ya me voy a acostar. No, no se me ofrece nada. Váyase. Espere. Quiero decirle algo. Ya no me necesita, ¿verdad? No, ya no la necesito. ¿Sabe? Estoy acostumbrada a vivir sola. Le voy a decir a la tía de Gabriela... ...que le busque un nuevo empleo en la ciudad. No se preocupe usted. El lunes dejo la casa. Le pagaré un mes completo de sueldo para que no pase a puros. ¿Le parece bien? Sí, señorita. Como usted diga, con su permiso. Que pase buena noche. Oiga. ¿Usted nunca se casó ni tuvo hijos? No, señorita. ¿Quién se iba a casar con una mujer mancillada? ¿Quién se iba a casar con una mujer mancillada? Un hombre me alborotó y luego me abandonó. La burla y la maledicencia cayeron sobre mí como una maldición. Contesten el teléfono del pasillo, por favor. No estoy para nadie. Sí, señorita. Como usted diga. Con permiso. Natalia. ¿Eres tú? Contesta. Soy Gabriela. Tengo algo que decirte acerca de Soledad. Natalia. Que la maldición caiga sobre esta cosa. Te vas a acordar de mí, Álvaro Custodio. A Soledad no se le desprecia como tú lo has hecho. Señora ciudad, árbol de los colgados, cruz de las lamentaciones, sangre reseca de los difuntos, estanque de la ruina. Están que de la ruina, toda su estirpe pagará su culpa. Señor de la oscuridad, árbol de los colgados, cruz de las lamentaciones, sangre reseca de los difuntos, Señor de la oscuridad, árbol de la oscuridad, árbol de los colgados, cruz de las lamentaciones. No. ¿Qué es eso? Ay! 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 ¿Qué pasa? Bueno, diga Bruno, necesito que vengas inmediatamente Me siento mal Alguien me quiere hacer daño ¿Qué? ¿Qué tienes? Necesito que me ayudes Alguien me quiere matar Cálmate, trata de controlarte Enseguida voy Pero espero que no sea otra de tus mañas Ay, no, no Te lo juro que no, de veras me siento muy mal Ven rápido Voy para allá ¡Ah, no, 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 no! ¡No! 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 Sangre seca de los lindos. ¡Suscríbete al canal! ¡No con la oscuridad! ¡Arbol de los colgados! ¡Suscríbete al canal! ¡Sangre seca de los lindos. ¡Suscríbete al canal! ¡Natalia! ¡Natalia! ¿Qué te pasa? ¡Reacciona, Natalia!